Hola chicos, yo soy la maestra Fanny, estoy en el CAI, soy maestra de preescolar y el día de hoy les voy a presentar una manualidad, vamos a hacer un portalápices, el material que vamos a utilizar son hojas de colores, pueden utilizar las que ustedes quieran, pero yo tengo dos amarillas, dos naranjas y una verde, tengo también algunos conitos de papel de baño que todos tenemos en casa, vamos a ocupar unas tijeras también y un pedacito de cartón 15 x 15 cm o bien el que ustedes encuentren en casita, forren sus tubitos de papel, ok? Vamos a comenzar forrando nuestros tubitos de papel, podemos utilizar resistol o un silicón frío, el que ustedes tengan en casita, muy bien, terminamos de forrar nuestros tubitos y nos vamos a pasar a nuestro cartoncito y el cartoncito vamos a utilizar nuestra hoja color naranja, color naranja, lo puedes hacer con ayuda de tus papis o si puedes tú solo, está perfecto, y de esta manera nos va a quedar, ok? Posteriormente yo escogí hacer unas piñitas, le voy a hacer el tallito a las piñas con nuestra hoja color verde, recortamos, recuerda utilizar tu tijera con ayuda de mamá, de papá o de alguien que te supervise, posteriormente vamos a pegarlos, de igual manera vamos a utilizar silicón, y por último vamos a utilizar un plumón negro, el que ustedes tengan delgado, grueso, el que ustedes encuentren en casa, ok? Y vamos a colocarle sus ojitos, ya vieron? Pueden colocar sus lapiceros, sus lápices o sus tijeras para tener un orden en casita.